El fiscal que investiga episodios de violencia en el deporte solicitó al Ministerio del Interior que la Asociación Uruguaya de Fútbol le prohíba el ingreso a espectáculos deportivos al presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, y a los jugadores que participaron en una riña tras el partido clásico. Fernando Romano confirmó a BTV Noticias que será la AUF la que decida si adopta o no el pedido del fiscal y el plazo por el que regirá la prohibición. Este lunes Romano le tomó declaración a los futbolistas de Nacional Leandro Lozano y Jonathan Rodríguez por los desmanos ocurridos en la cancha del campeón del siglo luego del partido del 1 de abril. El fiscal también citó al jugador de Peñarol, Rodrigo Sarabia, quien concurrirá este martes y para el que se prevé la misma medida. De todos modos, la legislación determina una excepción al impedimento de ingresar a espectáculos deportivos cuando los jugadores se desempeñen laboralmente, ya sea como titulares o suplentes. Por otra parte, declaró el presidente de Cutsa luego que se divulgara un video donde entonó una canción de la barra brava de Peñarol que alude a muertes de hinchas de Nacional. Salgado le ofreció a Romano 13 testigos de que estaba en el palco del estadio pero que no entonó la estrofa más ofensiva de la canción. Según informaron desde el Ministerio Público, el empresario manifestó arrepentimiento por la situación. Más tarde, Salgado emitió un comunicado en el que pidió disculpas al Club Nacional de Fútbol, su dirigencia, funcionarios, jugadores, cuerpo técnico, parciales de colores y a la sociedad en su conjunto. No obstante, expresó, jamás y en ningún momento reproduje ni pronuncie las palabras violentas y aberrantes que algunas personas me atribuyen.